Tener a compañeros como Chila, como el Pacha Cardoso, como Trota, como Sotomayor, como el Pepe Basualo, pero no sé si ya se había ido el Pepe, pero ¿cómo era? Para ustedes, para vos, para los cordones, para un montón de esa camada de 74 que fue muy buena de ver. Éramos chicos que crecimos con todos esos monstruos que vos nombraste, que se nos hacía muy competitivo, cada práctica acá nos reboleaban a la platea porque jugábamos bien, era como se usaba antes, el pendejo que subía a los bifes, los hombres se hacen a los golpes, era el dicho, y sufríamos bastante, a Trota y a Sotomayor sobre todo, nos hacían sentir el rigor, pero era un aprendizaje, podría haber como diciendo, acá en las prácticas me venís a bailar los domingos, como dicen, y bueno, con el tiempo fue cambiando eso, por suerte.